Juan Germán decía que la poesía a la cual llamaba la señora llega cuando quiere. Es un equilibrio raro el que se establece entre el trabajo, el oficio, el tiempo concreto que hay que dedicarle a lo que uno hace y luego ese periodo iluminado si querés. Es como un enamoramiento que empieza alguna idea o algún proyecto concreto a obsesionarte. Entonces aparece una especie de imán. Todo lo que haces, lees, pensás viene a meterse adentro de ese, en mi caso como escribo, sería adentro del libro que estoy escribiendo. Ahí va la obra, va a preguntarse algo. El fracaso es inherente a la creación. Beckett decía, no importa, intenta de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!